Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera expresión, queridos amigos, de Jesús en la cruz. Pero esta expresión me hace pensar en cuántas personas son como los ladrones que están a su alrededor. Los narcotraficantes que han permeado toda la sociedad de sus malas acciones y de muerte. A veces la violencia que hay en las calles, el abuso que hay con los niños y los pequeños, la violencia en contra de las mujeres, la violencia justamente, la delincuencia ganó calles y sembró y sembra terror todavía. La corrupción sonríe feliz en nuestro medio. Los entes de control y sanción a veces se tambalean, cómplices también de una situación. ¿Puede el Padre perdonarlos a todos ellos? Porque estos sí saben lo que hacen. Jesús pide que se le perdone a los demás porque no saben lo que hacen. Los malos de hoy están conscientes de lo que hacen como maldad a la ciudadanía. Queridos hermanos, recemos juntos esta oración. Padre, ya no eres más para nosotros el Dios terrible. Sabemos que eres amor. Sabemos que no sabes castigar. Tú eres un Dios vencido en la ternura. Tú esperas siempre, Padre, y acoges y restauras la vida. Hasta de los asesinos de tu Hijo, que somos al final todos nosotros. Perdónalos, perdónalos. Atiende este pedido de tu Hijo en la cruz. Prueba mayor de tu amor de Padre. Y acógenos, oh Padre, oh Madre, oh Cuna, oh Casa, de cuantos le tomamos buscando tu abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!